Nuestro proyecto es un plan de inclusión social y comunitaria ideado y puesto en marcha por la biblioteca del Hospital Universitario Severo Ochoa y el Archivo Municipal de Leganés. Consiste en el diseño de actividades realizadas en espacios reales de la vida cotidiana que relacionan aspectos sanitarios, sociales, culturales e históricos del municipio. Nuestros paseos saludables tienen como hilo vertebrador lugares relacionados con el inicio, el transcurso y el final de la vida. Recorremos las calles de la ciudad tomando como referencia espacios y edificios vinculados con la historia, la cultura y la sanidad de Leganés, adaptándonos a la población participante en los diferentes programas organizados. Nuestros objetivos son trabajar por la inclusión social, contribuir a la cultura, la educación y el desarrollo de Leganés y potenciar la visibilidad de la biblioteca y el archivo municipal con iniciativas que inciden en los hábitos saludables de la población. Durante los años 2018, 2019 y 2021, a través de las diferentes semanas de la salud del ayuntamiento, del programa de pasantía para la formación de ginecólogos bolivianos, organizado por la Agencia de Cooperación Internacional y la Fundación CSAI y los campamentos de mayores, creemos haber demostrado que bibliotecas y archivos son espacios abiertos de acogida donde la gente accede al conocimiento y a la formación y donde las desigualdades se tienen en cuenta. Nuestros paseos saludables llevan a la práctica diferentes objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en cada una de las programaciones donde han sido incluidos, como el ODS-3 en el caso de los campamentos para mayores y las semanas de la salud del Ayuntamiento de Leganés, puesto que intentan contribuir a evitar la marginación social, el aislamiento de la población y contrarrestan el sedentarismo al realizar una actividad física como es un paseo por la ciudad, el ODS-4 porque contribuimos a aumentar la oferta de docentes cualificados colaborando con la Agencia de Cooperación Internacional y la Fundación CSAI en la formación de especialistas, los ODS-10 y 16 garantizando el acceso público a la información y el ODS-17 aportando nuestro granito de arena en mejorar la cooperación internacional norte-sur en materia de ciencia y en el acceso a la misma, en el caso del proyecto de cooperación internacional. Nuestros paseos saludables han aportado beneficios evidentes, tanto para la biblioteca y el archivo como para los participantes en cada una de las actividades, puesto que alimentan el sentido de arraigo y pertenencia a la comunidad, contribuyen a la promoción de estilos de vida saludables, ponen en valor lugares y edificios vinculados con la salud y la cultura de Leganés, abren nuevas posibilidades de colaboración de las bibliotecas hospitalarias con los archivos municipales, estableciendo sinergias, aportando visibilidad al crear experiencias conjuntas y orientando esfuerzos para maximizar recursos dando respuesta a la ciudadanía.